Tengo otro que me lleva a la disco Lo vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me tratas feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami general es más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba y ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí, están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, 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 que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, 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 porque Ram, 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 Ram Ya tú sabes, te quedaste afuera, te bote la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y es más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te pierdas, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Ram, 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 ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!